Caramelito y vos Caramelito Caramelito y vos Caramelito ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Es soledonio! ¿Segura que esta agua es higiénica? ¡Piraña! ¡Oh, no! Walt Disney Pictures presenta Tarzán Este miércoles en el Noticiero de Santo ¡Sí, la entrada! Lección de vida Cuando el hambre produce dolor La escuelita y los chicos de Santiago del Estero Nos mostraron una realidad Que necesita de nuestra atención y de nuestra ayuda También regalo de ellos que estudien Y que tengan un plato de comida ese Llega a lo más grande Claro ¿Qué yo puedo hacer? Lo verán los funcionarios, ¿eh? El Noticiero de Santo A las 13 por el 13 Mis queridos bomboncitos Presentamos mi nuevo CD Caramelito y vos En el Teatro Astral A pedido del público Desde este fin de semana Dos funciones 14, 30 y 16, 15 En el Teatro Astral Corrientes 1639 Entradas en venta ¡Te esperamos! ¡Te contagiarás! ¡Mamá! ¡Epa! ¡Qué cara! Tengo miedo A vos ¿Te pasó lo mismo? No Peor Tenía un susto bárbaro Había chicas muy monas Pero el día del concurso Los nervios desaparecieron ¿Tuviste que hacer dieta? No En esa época gustaban las pechugonas Lo difícil vino después Al saber de mi embarazo Quisieron descalificarme Pero yo defendí mis derechos Porque nunca hay que bajar las alas Es chiquita Tómatelo con calma Disfrútalo Los Pintingos Los Pintingos Caramelito y vos Caramelito Caramelito y vos Caramelito Acá